Él es el mejor de la temporada con ustedes, el Pitbull, Pancho Rodríguez. Una vez más, Pancho el Pitbull Rodríguez en combate. Luego de haber sido coronado como el mejor combatiente y haber alzado la copa en la temporada pasada, que fue el día de ayer, está nuevamente en combate, sin saber a qué equipo... ¿Viste algo que te impactó, me parece, mi querido? ¡Loto! ¡Claro! ¡Volver a la gente acá! ¡Cuánto tiempo, ¿no? Desde ayer. No, pero emocionado, porque ayer se cerró un ciclo, hoy comenzamos otro nuevo. Oye, me parece, ayer veía, bueno, en el momento de la final, yo viendo las repeticiones, hubo un momento parecía que no te la creías que habían ganado ustedes, ¿no? Porque toca la campana, Andrés, y te quedas... ¿Qué pasó? ¡Ganamos, no ganamos, ganamos, no ganamos! Hasta que te dijeron, ganamos. Andrés iba subiendo y yo le tiraba agua, le decía, apúrate, apúrate, y él me miraba como diciendo, ¿qué pasa? Tocó la campana y yo pensé, ¿quién viene? ¿Quién viene? Y todos me miraban, me decían, ganamos. Y yo por eso lo miré y dije, ¿ganamos de verdad? ¡Sí! Oye, ¿qué se siente de verdad ser coronado mejor combatiente? Y además haber alzado la Copa el día de ayer como el mejor equipo de la temporada. Se siente mucha emoción y por sobre todas las cosas es un mensaje que yo quiero transmitir a la gente. Lo que pasó ayer con el equipo rojo no fue casualidad, no fue suerte. Fue una consecuencia de lo que hicimos durante toda la temporada que fue esfuerzo, fue compromiso, fue unión. Y por sobre todas las cosas, sacrificio. Muy bien, bienvenido entonces mi querido Pedro. Vaya por favor con sus compañeros. Más adelante veré.